El amor de una madre siempre es incondicional y la preocupación por que su hijo tenga una buena calidad de vida es el ejemplo de la señora Vanessa. Quisiera saber más bien qué problema tiene porque ella a sus 10 años todavía no puede leer, escribir, se esfuerza por escribir. A pesar de estar en cuarto grado de primaria, la pequeña Vanessa no logra avanzar en su educación. Ella se llama Vanessa Benítez Castañón, el 9 de febrero cumple los 10 años, es súper inquieta, muy inquieta, cuando no puede hacer sus cosas, tiende a hacer sus berrinches como si fuera una niña de menos edad. Asegura que los médicos no le han realizado ningún tipo de estudio donde refleje su verdadero padecimiento. Es una niña que tiene el déficit de atención con hiperactividad, hasta el momento nada más eso es lo que me han dicho los doctores. Debido a los repentinos cambios en su comportamiento, ha padecido discriminación y no le han brindado la atención necesaria en la escuela. Las mismas maestras me la aislaban, no me la ponían en el grupo, pero me la sentaban en la parte de hacia atrás, que porque con ella supuestamente iban trabajando diferente, pero yo no veía ninguna diferencia. Incluso siempre me llevaba sus libretas en blanco. Ella solo espera saber cuál es el diagnóstico para poder atenderla. Yo lo que quiero saber, o sea, ya por qué es así, o sea, de qué forma le está trabajando ella a su cerebro. Yo solicito un diagnóstico médico para saber qué es lo que tiene mi niña. Con imágenes de Fernando Guerrero para quien corresponda a Brenda Cervantes. ¡Gracias! ¡Gracias!